En las últimas tres décadas, el crecimiento industrial en San Luis ha sido sostenido. La mano de obra que genera este sector representa el 30% de la población activa y la industria desarrolla más del 40% de la producción total de la provincia. Este segmento productivo está compuesto por unas 300 empresas que están radicadas en el territorio provincial, donde se destacan las que se dedican a la alimentación, metalmecánica, agroindustria, textiles, electrodomésticos, cuidado e higiene personal y autopartes. En la actualidad se destaca el desarrollo de inversiones en el sector alimenticio, biotecnológico, biocombustibles, software y servicios informáticos, mineros, industriales, culturales, vitivinícolas y olivícolas. El fenómeno industrial en la provincia se sustenta en las ventajas comparativas que ofrece la provincia. Infraestructura de vanguardia, bajos costos fiscales, la logística intermodal de avanzada, la promoción y fomento a las inversiones. La alta calificación de los trabajadores, la seguridad jurídica y la paz social son algunos de los aspectos que destacan. Al momento de erradicar inversiones, el sector productivo analiza cuidadosamente dónde va a invertir su dinero. San Luis está primera en el ranking nacional de la Fundación Libertad, que evalúa cuál es el estado provincial que mayor libertad económica y competitividad ha desarrollado. La consultora Delfos Investment, desde hace nueve años consecutivos, coloca a la provincia como la que posee las mayores mediciones en variables de eficiencia, solvencia fiscal, nivel de desarrollo, comercio exterior e infraestructura. Todos estos parámetros que reflejan las consultoras privadas nacionales con injerencia a nivel internacional, otorgan mayor confianza a privados para invertir sus capitales y erradicarse en San Luis o reinvertir a aquellas firmas que ya tienen su emprendimiento en marcha. Dentro de la política industrial de la provincia que destaca el Ministerio del Área, están realizando vinculaciones con diferentes países que podrían estar interesados en colocar los productos fabricados en San Luis, entre ellos nuestro vecino país de Chile. El 10 y 11 de octubre, más de 100 empresarios, entre chilenos y sanluiseños, participarán de una ronda de negocios en nuestra provincia. Otro hecho destacable en la promoción de los productos puntanos, es la presencia en la ciudad de Chennai, República de India, de la Oficina Comercial, Turística y Cultural de San Luis, en un país con un mercado inconmensurable de más de 1.200 millones de habitantes. Esto le permitió a nuestros industriales numerosas oportunidades para colocar sus productos en materia de agroalimentos, bolsas para silo, fármacos, software, con beneficios ya concretados.